Caminos Los caminos se hicieron para llevarnos de un lugar a otro. Algunos toman más tiempo que otros en llevarnos a nuestro destino. Hay los que nos llevan a la felicidad y los que nos dan sorpresas inesperadas. Pero ahí están ellos, para disfrutarlos, batallarlos, recorrerlos, gozarlos. Caminos difíciles, fáciles, cortos, largos, majestuosos. Pero hay algo más importante que el camino. Es aquello que define nuestro recorrido. Es lo que le da sentido a el camino. Este es el rumbo. Hoy es el día. Vamos juntos por un rumbo seguro para nuestra ciudad.